Acá vino por el Caio, el remate de lejos, y el chenique al córner, y el chenique al córner, se probó de lejos, bastón, es una muy, pero muy buena herramienta, viene el arquero en este la tiró fuera. Herramienta clave te diría el fútbol, tirar, si no podés entrar, tenés que tirar afuera, aquí tiró de lejísimo, pudo hacer gol. Sí, señor, y la pelota se fue a perder al córner, en las últimas que tiene el gaucho lo va a ir a buscar, subió el Caio, está Canducho, va a venir el centro desde la derecha, miró el centro, entraron varios, ahí va el golero para retar, se vino quedando a mirar, penal, penal para mí roja, para mí penal y roja. El remate de Vilar se metía por arriba del golero, y por detrás del golero, curiosísimo, a Luis Suárez, Jorge Luis, un zaguero jargonero, le metió la mano. Sí, exactamente, aquí tiene la definición progreso, hay que hacerlo antes que nada, ¿no? Vamos a ver, en definitiva, no hay que decir, a ver si ya le mostró tarjeta roja o no, sí, sí porque se queda allá detrás del arco, voy a ver en un instante para informarles quién es, lo cierto es que prácticamente en la hora el gaucho va a tener el partido, para mí, le va a pegar el Caio Bastón, atento progreso, atento barrio. Torre, atento barrio de progreso, atento todos los simpatitantes del gaucho, que te acuerdan vos, porque en el debut capero, pero, progreso tiene la gran posibilidad, jugando como visitante en la frontera de la paz, y llevarse los tres puntos, a la pelota le va a dar el Caio Bastón. jugador de tantas, batallador de tantas, con progreso, desde chiquitito, defendiendo estos colores, la responsabilidad en la derecha del Caio, va a dar la orden al árbitro, los perechen y qué, ahí va a dar la orden al árbitro, ahora sí, pitó, se va el Caio, ¡Gol! ¡Gol! ¡El Caio Bastón! ¡El Caio Bastón! ¡El histórico! ¡El de siempre! ¡El que lleva una vida vistiendo esta camiseta! ¡El que se crió allí en la canta del gaucho! ¡Él tomó la pelota! ¡Él la colocó en los 12 pasos! ¡La puso Mancita contra el palo izquierdo de Echerique! ¡Nada que hacer para el guardameta! Progreso en el final, se pone uno a cero, Progreso quiere golpear la puerta de la Copa diciendo vano de visitante. Exactamente, Caio Bastón entró a los 20, del complemento, abrió el pie, la vio a la izquierda del arquero, que se volcaba levemente a la derecha, en la agonía del partido, el gol que pudo ser para cualquiera, pero había que hacerlo, vino de penal y de gran jugador Carlos Bastón. ¡Golazo del Super Deportivo! ¡Golazo del Super Deportivo! ¡Golazo del Super Deportivo!